Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para atar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío Lo que es mío No, no, no No, no, no No, no, no Eso es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando hasta que ahí no estás Seguir cantando en el dolor y en tu chorar Eso es confiar En la tormenta, confesar que hay paz Hacia el vacío, si se va a saltar No solo busquen ser mía Eso es confiar No solo busquen ser mía No solo busquen ser mía Eso es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando hasta que ahí no estás Seguir cantando en el dolor y en tu chorar Eso es confiar En la tormenta, confesar que hay paz Hacia el vacío, si se va a saltar No solo busquen ser mía Eso es confiar Y eso es confiar en Cristo Esto es mantener la fe Porque sobre la roqueta ha puesto tus pies El reino de los cielos es la fuente Solamente los valientes lo arrebatan Te voy a mostrar Oh, esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Hacia el vacío, si se va a saltar Seguir cantando en el dolor y en tu chorar Eso es confiar En la tormenta, confesar que hay paz Hacia el vacío, si se va a saltar No solo busquen ser mía Eso es confiar 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 Es tiempo de despertar Y saber que lo puedes lograr Dios te dio el poder De iluminar la oscuridad Dirígete al rostro de aquel Que te alienta y renueva tu ser Sobre tus rodillas Su gloria podrás ver En fe Avanza al caminar Vencerás Cuando oras Las tinieblas se van Cuando oras Huye la potestad Huye la potestad Que te agobia Todo imperio cae Cuando oras Se va la enfermedad Cuando oras Recibes la victoria Y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras Cuando oras Cuando oras La guerra Tienes que ganar Al caer Volverte a levantar ¿Cuál soldado valiente La victoria Él te dará Revestido de la unción Cruzarás linderos de dolor Con Cristo como escudo Te le harás Seguro Ten fe Avanza al caminar Vencerás Cuando oras Las tinieblas se van Cuando oras Huye la potestad Que te agobia Todo imperio cae Cuando oras Se va la enfermedad Cuando oras Recibes la victoria Y la gloria De Dios se ve llegar Al orar verás El mar dividirse Los muros caer Los yugos pudrirse Al orar verás Que Dios va contigo Él será refugio Tu fuerza y abrigo Al orar tu pez Podrás restaurarse Enfermos sanar Heridas curarse La maldad de este mundo Me enguará Solo debo es orar Sin cesar Cuando oras Las tinieblas se van Cuando oras Huye la potestad Huye la potestad Que te agobia Debes orar Debes orar Vive con fe Las tinieblas se van Tu victoria tendrás Si tienes que verás Si tienes fe Si tienes fe Cuando oras Las tinieblas se van Tu victoria tendrás Tu victoria tendrás Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Te estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene en tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu desierto se terminó El proceso es que te acerca ¿A dónde está mi habitación? ¿A dónde está mi habitación? ¿Quién te siento procesado? Debes orar tu olor Te estoy pasando por el fuego Tratando de llamar tu atención Te estoy pasando por el fuego Te estoy pasando por el fuego Para sanar tu corazón El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti Sacaré lo mejor de ti Si está mi habitación Si estás siendo procesado Debes darme gloria En el desierto es que se adora En donde puedes ver mi gloria En el desierto es que ya envío Columna de nube Columna de nube En el desierto es que ya confiesa Es que se deriva con mis hijos Si estás siendo procesado Es cuando más cerca estoy de ti El proceso es que te anuncia Que viene en tu restauración El proceso es que te anuncia Que en tu desierto terminó El proceso es que te acerda A donde está mi habitación Si estás siendo procesado Debes darme gloria Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Voy a pararme en la brecha Como una guardiana del muro Y el enemigo no podré entrar Ni violentar mi destino Porque a mi lado pelea Jehová Kivor Varón de guerra Y cuando peleo a su lado Nada me detendrá Nada me vencerá Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Haciendo vallado Marcando mi tierra Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando los límites Voy a pararme en la brecha Como una leona parida Como una leona parida Y marcaré mi territorio En el nombre de Jesús Porque defiende mi casa Jehová Kivor Jehová Kivor Varón de guerra Y cuando conmigo va al frente Nada me detendrá Nada me vencerá Me paro en la brecha Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando mi tierra Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando los límites El enemigo no podrá encarar a mi territorio El enemigo no podrá encarar a mi territorio Como una guerrera Haciendo vallado Almas diciendo la brecha El enemigo no podrá encarar a mi territorio El enemigo no podrá encarar a mi territorio Como una guerrera Haciendo vallado Me paro en la brecha Haciendo vallado Voy a pararme en la brecha Como una guardiana del muro Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando mi tierra Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Me paro en la brecha Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando mi tierra Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando los límites Marcando los límites Marcando los límites Marcando los límites Con la espada en las manos Me pondré en pie de guerra Derribar en montañas Y caerán fortalezas Con la espada en las manos Y con Jesús al frente Caerá el principado Y huirán las huestes No importa cual sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso Pelea por mí No importa cual sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso Pelea por mí Espíritu de religiosidad Te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad Te digo yo sal fuera A toda mediocidad Te digo yo sal fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera Me pongo la armadura Y el escudo de fe Revestida de Cristo Pelearé y venceré No importa cual sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso Porque el Dios todopoderoso Pelea por mí No importa cual sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso Pelea por mí Espíritu de religiosidad Te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad Te digo yo sal fuera A toda mediocidad Te digo yo sal fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera A toda la iniquidad Le digo yo Fuera Y hecho fuera Toda falta de perdón Fuera A la envidia Y a toda murmuración Fuera Hecho fuera Toda manipulación Fuera Espíritu de confusión Te digo yo Fuera En el nombre de Jesús Te digo yo Sal fuera Espíritu de religiosidad Espíritu de religiosidad Te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad Te digo yo sal fuera A toda mediocidad A toda mediocidad Te digo yo sal fuera Sal fuera Fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera Sal fuera, 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 fuera Falta enню half Anuló el decreto que fue lanzado sobre esta ciudad Suelto la palabra y profetizo que este pueblo vivirá La boca de Dios está puesta en mi boca cuando suelto la palabra Las murallas son rotas Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Rompo maldiciones Y todo pacto generacional Ordeno a los principados Que desalojen esta ciudad Rompo cualquier juramento Rompo cualquier juramento Hecho por mis ancestros Que afecte a mis hijos Que afecte a mis hijos Que afecte a mis hijos Que involucre a mis nietos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo toda hechicería Anulo toda idolatría Anulo toda maldición Te reprendo de allá afuera En el nombre de Jesús Toda pobreza Anulo toda enfermedad Anulo toda maldición Te reprendo de allá afuera En el nombre de Jesús Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo toda hechicería Anulo toda idolatría Toda maldición Toda maldición de reprendo de allá afuera En el nombre de Jesús Anulo toda pobreza Anulo toda enfermedad Anulo toda maldición Toda maldición de reprendo de allá afuera En el nombre de Jesús Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla A pelear En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque mi lugar de batalla Será mi lugar de conquista En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues allí yo seré bendecida Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial El campo de batalla El campo de batalla Es mi ambiente natural En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque donde soy enfrentada Será mi lugar de victoria En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues allí Dios me da la victoria Fui entrenada para la batalla El enemigo no puede ser de frente Porque cuando he sido golpeada La batalla me hace más fuerte Cuando estoy en el campo de batalla Yo me enfrento al enemigo más fuerte Porque esto que estoy provocando Porque esto que estoy provocando Que mi bendición se acelere Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que sigo golpeada En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada Y fui golpeada con mis finanzas Pues allí Dios me da la victoria En el área que sigo golpeada Con el área que sigo golpeada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Yo sé... Yo sé... Yo sé... Yo sé... Yo sé... Yo... Yo sé... Yo sé... Tengo... Yo sé... 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 Dime quién eres tú que de mí no te cansas Dime que por más que de ti yo me alejo me dices que me amas Dime porque cuando estoy sola en el camino siento que tú conmigo vas Dime que eso yo hará merecer tanto Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Si cada día te pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Si cada día te pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así Dime por qué me ofreces tanto tu amor a cambio de nada Dime por qué me ofreces vida eterna y salvación a mi alma Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Si cada día te pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Si cada día te ofendo y tú sigues amándome así Amándome así Amándome así Amándome así Amándome así Y tú sigues amándome así Amándome así Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo cuándo caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Amándome así, que tú sigues amándome así. Amándome así, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo cuándo caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo cuándo caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Me levantaré como profeta de mi casa. Y profetizaré sobre mi generación. Que las cosas que hoy están sucediendo, no existían cuando Dios me diseñó. Dios no hizo la tristeza en mi destino. Dios no hizo la tristeza en mi destino. Dios no hizo la ansiedad y la depresión. El fracaso, la amargura y la derrota no existían cuando Dios me diseñó. Soy una mujer de destino. Soy una mujer de promesas. Soy una mujer que en su casa es una profeta. Soy una mujer clara. Soy una mujer que establece. Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece. Dios no hizo el temor en mi destino. Dios no hizo la ansiedad y la depresión. Echó fuera la amargura y la derrota. Porque en Cristo yo soy más que vencedor. Soy una mujer de destino. Soy una mujer de promesas. Soy una mujer que en su casa es una profeta. Soy una mujer clara. Soy una mujer que establece. Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece. Cuando empiezo a profetizar algo grande sucede en el cielo. La amargura y la derrota de mi casa salen corriendo. Cuando empiezo a profetizar. Cuando empiezo a profetizar. Yo le mando el destino a mi casa. Soy una mujer de destino. Y más que vencedora en Cristo. Soy una mujer de destino. Soy una mujer de promesas. Soy una mujer que en su casa es una profeta. Soy una mujer clara. Soy una mujer que establece. Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece. Soy una mujer de destino. Soy una mujer de destino. Soy una mujer de promesas. Soy una mujer que en su casa es una profeta. Soy una mujer clara. Soy una mujer clara. Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Comenzó el combate, una guerra se desate en los aires Contra espíritus que me han querido quitar lo que Dios me entregó Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra A pelear hasta que la victoria en mis manos no tenga Yo declaro que no tocan ya mi casa, no tocan ya mi vida Que sueltan a mi familia, hoy me paro yo En defensa de lo que Dios ya me entregó Haciendo vallado, luchando bien fuerte No importa quién me haga frente, no, no, no No importa quién me haga frente, no, no Echando abajo todo plan de las tinieblas, hoy Amenazas que salen de la voz del enemigo que enfrento Intentando solo intimidar mi corazón no lo creo Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra Voy a pelear hasta que la victoria en mis manos no tenga Yo declaro que no tocan ya mi casa, no tocan ya mi vida Que sueltan a mi familia, hoy me paro yo En defensa de lo que Dios ya me entregó Haciendo vallado, luchando bien fuerte No importa quién me haga frente, no, no, no Echando abajo todo plan de las tinieblas, hoy Con nada de lo mío tú te quedarás Hoy yo te doy la orden que lo sueltes ya He decretado una palabra en los cielos En defensa de lo que Dios ya me entregó Haciendo vallado, luchando bien fuerte No importa quién me haga frente, no, no, no Echando abajo todo plan de las tinieblas, hoy No, no, no te quedan las portadas Te ordeno que lo sueltes No, no, no te quedan las portadas Te ordeno que lo sueltes No, no, no te quedan las portadas No, no, no te quedan las portadas Como una guerrera que intercede Como una guerrera que interviene No, 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 no te quedan las portadas Hoy vengo a establecer el reino de Cristo, declaro que esta ciudad le pertenece a Él. He venido a establecer que todo principado hoy queda sujeto bajo nuestros pies. Hoy vengo a declarar que se abren los cerrojos y aquel que está cautivo recibe libertad. He venido a establecer a Cristo como rey de reyes y les entregamos el dominio de esta ciudad. Establezco a Cristo como rey de reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y les sometemos a su voluntad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Hoy vengo a decretar un tiempo nuevo, donde se rompen las cadenas que oprimen la ciudad. Establezco a Cristo como rey de reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Establezco a Cristo como rey de reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Te coronamos Dios, te coronamos Dios, te coronamos Dios, te coronamos Dios. Te coronamos Dios, te coronamos Dios, te coronamos Dios, ven y gobierna en esta ciudad. Establezco a Cristo como rey de reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Arrebatamos y poseemos 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 a su voluntad. Señor, quiero que reboses mi mente de ti Y que todo lo que no te agrade, no arranques de mí Yo necesito de tus fuerzas para yo poder vencer Pero si tú no estás conmigo, sé que no lo lograré Es muy bien que te he fallado y que una cierva inútil soy Por eso entrego a ti mi alma, transforma la Señor Señor, quiero que penetres hasta el fondo de mi alma Y hagas morada en ella donde abrite tu tempranza Que todo lo que respires es el perfume de tu gracia Y que mi boca solo sepa dar mi gloria y alabanzas Señor, quiero que penetres Señor, quiero que me hagas olvidar Los problemas que me hacen desmayar Y que a mi alma le des nuevas fuerzas para continuar Porque si tú no estás conmigo, sé que no lo lograré Porque necesito de tus fuerzas para yo poder vencer Señor, Señor, quiero que penetres hasta el fondo de mi alma Y hagas morada en ella donde abrite tu tempranza Que todo lo que respires es el perfume de tu gracia Y que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas Señor, quiero que penetres hasta el fondo de mi alma Y hagas morada en ella donde abrite tu tempranza Y que todo lo que respires es el perfume de tu gracia Que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas Señor, Señor, quiero que penetres hasta el fondo de mi alma Y hagas morada en ella donde abrite tu tempranza Oh, que todo lo que respires es el perfume de tu gracia Que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas Señor, quiero que penetres hasta el fondo de mi alma Señor, quiero que penetres hasta el fondo de mi alma Entre mi corazón, toma mi vida hoy Que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas Que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas Han pronosticado un año de derrota para mi país Ellos han hablado de cosas que van en contra de mi vivir No saben que Dios está conmigo No saben lo que Él me ha prometido No saben que el reino de los cielos Está dispuesto para mí Como en días de coste Dios mandará provisión Este pueblo hoy sabrá que Dios pelea a mi favor Nada, nada, nada faltará Pues a mi lado está Jehová Que peleará por mí Con sus brazos Él me cuidará Con su escudo me defenderá A mi lado estará No le temo a nada De lo que puedan decir por ahí Pues vivo confiada De todas sus promesas hasta el fin Declaro mi vida prosperada Declaro benditas mis finanzas Declaro que una lluvia fresca Está cubriendo mi nación Como en días de coste Dios mandará provisión Este pueblo hoy sabrá que Dios pelea a mi favor Nada, nada faltará Pues a mi lado está Jehová Que peleará por mí Con sus brazos Él me cuidará Con su escudo me defenderá A mi lado estará Y este pueblo hoy sabrá que Dios pelea Que Dios pelea, que Dios pelea Dios pelea por mí Que Dios pelea, que Dios pelea Que nada, nada, nada faltará Pues a mi lado está Jehová Que pelea por mí Que pelea por mí Él pelea por mí Que pelea por mí Que pelea por mí Que pelea por mí Tu voz Me basta para calmar el dolor Para limpiar entero el corazón Manchado por la decepción Tu voz Es como blanca lana que me das En tiempos de muy fría soledad En tiempos de dificultad El caso es que cuando me hablas Toda el alma se me ablanda Y... Si estoy herida sano cuando me hablas Porque así es como eres tú Jesús ¿Qué hay en tu amar? Que solo al escucharte tengo que llorar Y siento una paz que no puedo explicar Me encanta escucharte hablar Te escondes al amar Que solo al escucharte tengo que mostrarme Y darte toda gloria porque eres más grande De lo que puedo imaginar Y desde mi alma tengo que decir Tu voz Tu voz Me basta para calmar el dolor Para limpiar entero el corazón Manchado por la decepción Tu voz Tu voz Es como blanca lana que me das En tiempos de muy fría soledad En tiempos de dificultad El caso es que cuando me hablas El caso es que cuando me hablas Todo el alma se me ablanda Y... Si estoy herida sano cuando me hablas Porque así es como eres tú Jesús Jesús ¿Qué hay en tu amar? Que solo al escucharte tengo que llorar Y siento una paz que no puedo explicar Me encanta escucharte hablar Es donde estar hablar Es donde estar hablar Que solo al escucharte tengo que mostrar Y darte toda gloria porque eres más grande De lo que puedo imaginar Y desde el alma tengo que decir Y... Oh... O... Oh... 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 Tengo que llorar Y llorar Oh... Canta, escucha, amame, entiende, Señor Que es como dejar hablar Que tengo que buscarme ante ti Ya no te puedo imaginar Y desde el alma tengo que decir Tu voz me basta para calmar el dolor Tu voz y tu voz Es falta de esperanza si no tienes fe Te envuelve la ignorancia si no tienes fe La ignorancia de ceguera te llena los ojos Y Dios te abre el cielo y no lo puedes ver La fe es la certeza de lo que se espera La fe es convicción de lo que no se ve La fe es adueñarte de lo que Dios te ha prometido Y declarar que es tuyo entrar y poseer Esta es mi fe La fe que tuvo ahora Esta es mi fe O de aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe La fe que espera Fe de lo invisible Fe que supera todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe Esta es mi fe La fe que tuvo ahora Esta es mi fe La fe que tuvo ahora O de aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe La fe que espera Fe de lo invisible Fe que supera todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe Esta es mi fe Se mueren las montañas y tú tienes fe Si declaras con tu boca algo va a suceder La fe te hace llamar las cosas que no son como si fueras Y con abrir tu boca empieza a suceder La fe es la certeza de lo que se espera La fe es convicción de lo que no se ve La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido Y declarar que es tuyo estar y poseer Esta es mi fe La fe que tuvo ahora Esta es mi fe O de aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe La fe que espera La fe de lo invisible Fe que supera todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe La fe que tuvo ahora Esta es mi fe O de aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe Esta es mi fe La fe que espera La fe que espera Esta es mi fe La fe que espera Esta es mi fe La fe que espera La fe que espera De los últimos tiempos Amenaza Contra mi enemigo Mis armas no son de este mundo Son poderosas en Dios Con ellas Con ellas derribaré Toda fortaleza Lanzo flechas destruyendo Lanzo flechas arrancando Lanzo flechas dispersando Gobernadores y principados Lanzo flechas destruyendo Lanzo flechas Lanzo flechas Lanzo flechas Lanzo flechas dispersando Gobernadores y principados Soy guerrera Entrenada en batalla Un martillo Un martillo Cuando estoy en la guerra Perseguiré a mi enemigo Y los alcanzaré Y los pondré debajo De mis pies De mis pies Lanzo flechas destruyendo Lanzo flechas arrancando Lanzo flechas dispersando Gobernadores y principados Gobernadores y principados Lanzo flechas destruyendo Lanzo flechas Arrancando Lanzo flechas Lanzo flechas Lanzo flechas Lanzo flechas Lanzo flechas Dispersando gobernadores y principados Lanzo flechas destruyendo Lanzo flechas arrancando Lanzo flechas dispersando Gobernadores y principados Soy guerrera De los últimos tiempos Sueño que tú me llevas Hasta la gloria Sueño que tú me tomas En tus brazos Sueño que andamos juntos Bajo la luna Y que adornas mi pelo Por que la veles Mi anhelo es poderte tocar Como toca el viento Al rocío en su madrigal Estos son mis sueños Y allí Mi Dios tú estás Estos son mis sueños Estos son mis sueños Estos son mis sueños Y allí Mi Dios tú estás Estos son mis sueños Estos son mis sueños Estos son mis sueños Estos son mis sueños Y allí Estos son mis sueños 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 Sueño que por calles de oro andamos juntos Mirando tus bellos mares cristalinos Yo sueño que llegue el día en que todo se haga historia Que tú hagas que estos sueños sean una realidad Pues mi anhelo es poderte tocar Como toca el viento al rocío en su madrigal Estos son mis sueños y allí mi Dios tú estás Estos son mis sueños Estos son mis sueños Estos son mis sueños Y allí mi Dios tú estás Estos son mis sueños Estos son mis sueños Estos son mis sueños Que me lleve al cielo Y andar contigo Estos son mis sueños Estos son mis sueños Estos son mis sueños Estos son mis sueños Aquí estoy, toma mi alma Así me postro, haz lo que quieras de mí Mi alfarero eres tú Y a mis pasos Por tus sendas de luz Ayúdame a vencer Que quiero ser oveja fiel de tu rebaño Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Me sabes cuidar Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Me sabes cuidar Si tengo frío, me abrazarás Y con tus alas, me cubrirás Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Mi valor eres tú Mi valor eres tú Si me alejara yo de ti Tú me saldrías a buscar No, no dejarías mi alma perder Le dirías a Satán que de mí se aleje Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Me sabes cuidar Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Me sabes cuidar Si tengo frío, me abrazar Si con tus alas, me cubrirás Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Mi valor eres tú Si tengo frío, me abrazarás Y con tus alas, me cubrirás Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Mi pastor eres tú Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Mi pastor eres tú Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Mi pastor eres tú Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Mi pastor eres tú 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 Con tu espíritu Con tu espíritu Santo Llena mi ser Llena mi ser Mi pastor eres tú 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 Mi pastor 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 Mi Kinder Mi pastor Mi pastor Mi Pastor 中 Mi Si solo tú tienes palabras de vida para mí Y me has dado tanto, me has dado tanto ¿A quién iré si no a ti? 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 Allí llegarán, no habrá más tristeza en el corazón Tendremos por rey al gran vencedor Cerca noves del día que trompetas sonarán La ira de mi padre aquí caerán Y se caerán del cielo, el sol no dará resplandor Cuando esto acontezca estaré con mi señor El reino de los cielos, el reino de los cielos Preparado, 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 preparado Preparado, 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 preparado Yo quiero que me toques y me hagas llorar Quiero sentir tu espíritu Moviéndome Si mi corazón endurecido está Dale más fuego Pero mi Dios te pido Hazme llorar Hablándome Hablándome Si algo de mí Tienes que arrancar Tienes que arrancar Pero por favor Pero por favor te ruego Con tu espíritu santo y fuego Hazme llorar Haz que mi cuerpo se mueva Y mis ojos se junten Y gemidos de mi alma Se apoderan de mi mente Pero mi Dios te pido Hazme llorar Hazme llorar Mándome Si mi corazón Si mi corazón endurecido está Si mi corazón endurecido está Hablándome Si algo de mí Tienes que arrancar Tienes que arrancar Pero por favor Te ruego Hazme llorar Hablándome 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 Hablándome, hablándome, hablándome Quisiera tener dos corazones para adorarte Y a prima noche despertarme llenándolos de ti Quisiera tener dos corazones y atiendo solo por ti Diciéndote lo mucho que te quiero y lo poco que sería sin ti Es que no vas tan solo corazón para quererte No vas tan solo corazón para adorarte Cómo encerrar en un espacio tan pequeño Algo tan grande como el amor No vas tan solo corazón para quererte Es que no vas tan solo corazón para adorarte Cómo encerrar en un espacio tan pequeño Algo tan grande Quisiera tener dos corazones solo para amarte Y que mi mente y mi alma no piensen más que en ti Quisiera tener dos corazones latiendo solo por ti Diciéndote lo mucho que te quiero y lo poco que sería sin ti Es que no vas tan solo corazón para adorarte Es que no vas tan solo corazón para quererte No vas tan solo corazón para adorarte Cómo encerrar en un espacio tan pequeño Algo tan grande como el amor Algo tan grande como el amor Algo tan grande como el amor No vas tan solo corazón para quererte Es que no vas tan solo corazón para adorarte ¿Cómo encerrar en un espacio tan pequeño algo tan grande? ¿Cómo encerrar en un espacio tan pequeño algo tan grande? ¿Cómo encerrar en un espacio tan pequeño algo tan grande? ¿Cómo encerrar en un espacio tan pequeño algo tan pequeño algo tan pequeño? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.